La fuerza de oposición en Venezuela es un conglomerado muy heterogéneo, que abarca organizaciones políticas, personalidades, organizaciones sociales de muy diversas posiciones ideológicas. Ahí tenemos desde grupos de partidos políticos que se han auto-identificado como ideológicamente el centro o la centro-derecha, como el caso de Primero Justicia. Tenemos viejos partidos políticos tradicionales, como Acción Democrática y Copey. Tenemos partidos socialistas, como el Movimiento Socialismo, la Causa R, y ahora unos nuevos partidos avanzados progresistas. De manera que es un conglomerado muy heterogéneo que se ha ido coordinando en los últimos dos o tres años hasta constituirse alrededor de una plataforma que se llama la Mesa de la Unidad Democrática. Eso ha sido un esfuerzo gigantesco que han hecho las fuerzas de la oposición y que viene de haber sufrido unas derrotas dramáticas. O sea, las derrotas de la oposición pasarán a los manuales de los partidos políticos, yo creo. Ellos tuvieron una organización paraguas durante el primer gobierno del presidente Chávez. Y en esa organización paraguas, que se llamó la Coordinadora Democrática, esa fue una organización en donde convivían, además de los partidos políticos, convivían una serie de factores de poder. Y en realidad el liderazgo de la Coordinadora Democrática la llevaban sobre todo factores de poder, que quiero decir por eso, bueno, los medios de comunicación privados, los empresarios reunidos en ferecámara, la jerarquía de la Iglesia Católica. Y digamos que los partidos políticos estaban ahí, pero como en el último lugar, porque durante el primer gobierno el presidente Chávez estaba muy desprestigiado a los partidos políticos, y había todavía ese sentido como un antipolítico en Venezuela de que los partidos no servían, que eran corruptos, que toda esta serie de cosas. Entonces, y además estaba, quizás tú eres muy joven para recordarlo, pero estaba esta idea de que los movimientos sociales podían sustituir a los partidos políticos. Ahí estaba también en la Coordinadora Democrática lo que se llamaban las organizaciones de la sociedad civil. Bueno, las derrotas de esta gente de la Coordinadora Democrática son estrepitosas. Y digamos, además se van por la vía violenta, ¿no? Subversivas, vamos a decirlo así. Tienen que ver con el golpe de Estado del 11 de abril del 2002. Tienen que ver con la huelga general y el paro petrolero del 2002-2003. Tienen que ver con estas operaciones, cortes de vía violenta, que se llamaron en Venezuela operaciones guarimbas. Y tienen que ver con el revocatorio al presidente del 2004 y con las parlamentarias del 2005 cuando se retiraron en bloque y se fueron y dejaron eso al oficialismo que controló el 100% de la Asamblea Nacional. Mira, después de haber hecho estas barbaridades, cuando ellos salen están destruidos. Y el gobierno está súper fortalecido. Súper fortalecido y no tiene ya contrincantes. Es como si el presidente se hubiera quedado solo en el campo de juego, ¿no? A partir de ese momento comienzan, por supuesto, las tensiones dentro de la Coordinadora son muy fuertes por la derrota que ha sufrido. Las bases menguadas. Ellos llaman, se hacen unas elecciones a gobernadores inmediatamente después del referendo revocatorio y ellos están cantando fraudes de que el Consejo Nacional Electoral está haciendo fraude y que no se puede... ¿Dónde las bases para qué van a ir a las elecciones si se está haciendo fraude? Bueno, pierden las gobernaciones que tenían. Pierden las alcaldes, disminuyen hasta su mínima expresión. Entonces yo creo que de ese drama, de haberse destruido de esa manera, surge, comienza a surgir las voces, políticas propiamente dichas, que dicen, bueno, que hay que buscar una salida, pero una salida democrática, una salida que no sea sacar a Chávez pasado mañana, como sea, sino que vamos a irnos por las leyes, por la Constitución, por ese tipo de cosas. Y eso fue... Su primer paso fue lo que se llamó el acuerdo alrededor de la candidatura de Manuel Rosales. Todavía, en el 2006, que fue la reelección presidencial, todavía se presentaron a la reelección 13 partidos de oposición, con 13 candidatos contra el presidente Chávez. Sin embargo, el resultado es muy interesante. En esa reelección, Chávez obtiene una victoria contundente, como el 63% de los votos, pero Rosales saca el 37. Y el resto de los 12 candidatos de oposición saca el 1% del caudal electoral. Entonces, bueno, a partir de eso, la idea de que hay que unirse, porque las bases, los que no están de acuerdo con la propuesta del presidente Chávez, no están perdiendo sus votos, sino que se van a una estrategia polarizada. Y entonces, bueno, hay que responder a ese malestar y a esa manera en que se está conduciendo. Porque es muy interesante que las encuestas, ellos están derrotados, desprestigiados, fragmentados. Pero cuando se hacen las encuestas, todavía aproximadamente un 40% de la gente dicen que no están de acuerdo con la propuesta del presidente. Pero cuando le preguntan, ¿y usted simpatiza con los partidos? El 7% simpatiza. Entonces hay una brecha, ¿no?, que hay que tratar de expresar políticamente, pero ahí está el caudal, digamos, que hay que recuperar. Y entonces, bueno, a partir del 2007 empieza ese esfuerzo que cristaliza en la mesa de la unidad en el año 2008. Ahí comenzó. Y con una perspectiva doble, ¿no? Con la perspectiva de concertarse y ponerse de acuerdo los partidos para escoger candidatos unitarios en elecciones subnacionales, pero también para comenzar a elaborar una propuesta de país compartida. Ellos, este... La mesa de la unidad se funda con veintitantos partidos y con once mesas de trabajo para que diferentes tópicos cruciales pudieran abrirse el espacio para que se discute entre los partidos para construir una visión de país compartido. Entonces eso se ha venido haciendo, ¿ves? Entonces ha sido... Y es poquito todavía, ¿no? Tienen poco tiempo todavía. Del 2008 para acá, pues bueno, son cuatro años. Para la barbaridad que hicieron antes uno podría decir que es poco tiempo, pero como el gobierno tampoco es a número uno haciendo política en el segundo gobierno, ellos se han fortalecido bastante. O sea, a partir de ese momento ellos han ido teniendo victorias importantes. Yo creo que la última, la del 2010, cuando el voto no chavista de las parlamentarias del 2010 sobrepasó al voto chavista. Ese fue un momento parteador, como parteador. Y ahí, claro, no estaba el presidente Chávez en competencia, pero estaban los diputados del oficialismo, estaban los diputados de ellos y estaban unos pequeños partidos fuera de la mesa de la unidad. Y entre la suma de esos pequeños partidos y la mesa, eran más que los votos de los chavistas. Entonces, eso fue importante y entonces eso aceleró la idea de hacer un programa de gobierno común para escoger al candidato de todos a través de unas elecciones primarias. Ninguno, ninguno. O sea, el Estado Comunal emergente no tiene pluralismo político. O sea, el Estado Comunal que el presidente ha venido aprobando a través de lo que se llaman las leyes socialistas, en Venezuela no es un Estado liberal. No es un Estado de instituciones liberales. No tiene sufragio universal, directo y secreto. No tiene pluralismo político. La base del Estado Comunal es el poder popular. Y el poder popular se origina en colectivos que deciden en asambleas. La base territorial del poder popular es la comuna. La comuna es la que ella articula todas las organizaciones sociales de las comunidades, lo que se llaman los consejos comunales. Bueno, por ley no van a ser reconocidos por el Estado Comunal consejos o comunas que no trabajen en función del modelo socialista. Lo cual significa que si usted hace un consejo comunal en una zona de clase media que no está de acuerdo con el socialismo del siglo XXI, usted no va a ser reconocido. Ese consejo comunal... ¿Cuál es la perspectiva de la oposición? A ganarle. Es la única opuesta que pueden tener. Bueno, claro, lo que pasa es que en política siempre hay... Bueno, o ganar espacios políticos también. Claro, lo que pasa es que el Estado Comunal está en pleno proceso de desmantelar las alcaldías y los municipios también. Porque el territorio del Estado Comunal es la comuna, no es el municipio ni la entidad federal. No, bueno, uno dice, así conceptualmente pensando, pareciera que no tuviera rol cualquier organización opositora que no conmulge con el socialismo del presidente. Lo que pasa es que la política es la política, ¿no? La sociedad ha mostrado resistencia a la propuesta, eso hace que se trate de avanzar en la propuesta, pero continuamente hay problemas. Tenemos una variable que no sabemos cómo se va a desarrollar en los próximos meses, que es la enfermedad del presidente. No sabemos cuál va a ser el resultado electoral del domingo, pero todo pareciera indicar que va a ser muy apretado, tú no puedes imponerle a una sociedad un modelo societal con prácticamente casi la mitad en contra de las... Entonces, todavía hay mucho... Yo pienso que todavía hay espacio... En diciembre son las elecciones regionales de gobernadores y por lo que uno más o menos ve algunas de las ciudades más importantes del país, algunas de las áreas más importantes del país pudieran quedar en manos de la oposición. Entonces, la lucha continúa. Ahí, comenzamos. ¡Gracias!